Recientemente circuló un boletín donde se avisa acerca de un activo denominado fenilpropalamina, el cual se aplica en medicamentos antigripales. La FDA en Estados Unidos constató que la sustancia provocó efectos adversos fatales como hemorragia cerebral. La fenilpropalamina está presente en 21 antigripales de uso común que se pueden adquirir sin receta médica. Acudimos a Salud Municipal para que nos detallaran acerca de los efectos negativos que podría traer este activo químico sobre quien lo consume sin receta médica. Este activo se basa realmente en que te da un poco de sueño, tu cuerpo se vuelve lento al pensar, por la sustancia te vuelve lento. Te vuelve lento porque es un activo en el cuerpo en la cual es una droga que te hace en el cerebro, te vuelve lento y te vuelve somnoliento. Por eso ahora son reguladas. Antes, anteriormente, ibas tú y lo agarrabas de cualquiera en aquel de la farmacia. Ahora ya no, ahora tiene que ir bajo receta médica porque está controlado este medicamento. Para quien abusa de esta clase de medicamentos puede acarrear consecuencias irreversibles. La adicción en un momento dado es una droga. Cada día se vuelve mayor necesario a tu cuerpo y por lo tanto te va mermando a nivel metabólico y mental en tu accionar cotidiano. En cuanto llegue la orden de la Secretaría de Salud Federal, por medio de regulación sanitaria, lo más probable es que cambien la sustancia activa del medicamento y deje de funcionar en el mercado este producto. Si tiene dudas respecto a qué medicamento puede consumir para las molestias de la gripa, acuda a su médico familiar para que le proporcione otras alternativas. Con imágenes de Víctor Álvarez informó para Notivision Israel Chávez.